Dosado en el motor de gasolina. Lo vemos en un automóvil con motor longitudinal delantero de 4 filas en línea y propulsión o tracción trasera. Motor en marcha y vehículo circulando. Dosado es la proporción aire-gasolina. Hay tres características. 15 gramos de aire por uno de gasolina. 18 gramos de aire por uno de gasolina. Y 12 gramos de aire por uno de gasolina. Cada uno de esos tres dosados tiene sus características y peculiaridades. 18. Menos consumo, media contaminación y menos potencia. 15. Consumo, medio. Menos contaminación y potencia media. 12. Más consumo, más contaminación, más potencia. El dosado se mide electrónicamente con la sonda lambda. Aquí vemos las gráficas de los tres contaminantes tóxicos. Hidrocauro no quemados Hc, monóxido de carbono CO y óxido de nitrógeno NOx. El valor 1 lambda corresponde al dosado 15, también conocido como dosado estequiométrico. Números mayores hacen dosado más pobre e inmenores más rico. Aquí representamos los tres dosados. Cuanto más cantidad de aire representado en azul, más pobre. Y a la inversa, más rica. Motor de gasolina con mezcla pobre. Puede funcionar el motor de gasolina con mezcla pobre. Valor lambda por encima de uno. Con zona de combustión separada virtualmente, es factible conseguirlo. Una forma de hacerlo es una zona cóncoba muy marcada en la cabeza del pistón. Se produce la inyección casi al final de compresión y salta simultáneamente la chispa en la bujía. Se quema la gasolina con el aire próximo, donde el dosado es aproximadamente 15. El aire que está alrededor no interviene en la combustión. Trabaja el motor con dosados y pobres. Pero el par y potencia que aporta el motor es inferior. Se resienten las prestaciones. Se evita añadiendo sobrealimentación. En este caso, vemos un turbo compresor. Concepto de dual fuel. Doble combustible. ¿Qué es el dual fuel? Que el motor pueda funcionar simultáneamente con dos combustibles. Depósito de gasolina. Inyectores de gasolina dentro de los cilindros. Inyección directa. Alimentación de gasolina del depósito a los inyectores. Depósito de gas. Inyectores de gas dentro de los cilindros. Circuito de alimentación del depósito a los inyectores de gas. En este caso, el gas va a ser como un aditivo. Control electrónico de funcionamiento simultáneo de los dos combustibles. Dual fuel. Funcionamiento con dos combustibles simultáneamente. Gasolina y gas a la vez. Es compatible con la sobrealimentación. ¿Se podría alimentar por hidrógeno como gas? El gas, hidrógeno en este caso, va a ser un aditivo. Al ser un combustible, permite reducir bastante la cantidad de gasolina que se ha de inyectar. Como consecuencia, el consumo de gasolina y la emisión de gases es inferior al funcionamiento exclusivamente con gasolina. El sistema dual fuel es más habitual con gasóleo y gas. Recreación del motor dual fuel de hidrógeno y mezcla pobre de gasolina basado en el proyecto EARLE. Recreación del motor de gasolina. Particularidades en la cabeza de los pistones. Cámara de turbulencia específica con reparto del combustible. Con revestimiento inteligente para minimizar las pérdidas de calor. Inyector de hidrógeno en la bujía Inyector de gasolina Y ambos inyectores inciden en un conducto común sobre el centro de la cámara de turbulencia Ciclo Miller con sobrealimentación Dos etapas Con asistencia eléctrica Vemos el motor en funcionamiento Sube el pistón Se cierra durante la compresión la válvula de admisión Ávido llenado a presión Se inyecta el hidrógeno y salta la cispa en la bujía Generando la combustión Y conformando un frente de llama sobre el que se inyecta la gasolina Que entra rápidamente en combustión Prácticamente completa Inyección de gasolina sobre el frente de llama Mezcla aire y gasolina ultra pobre Máximo aprovechamiento del calor que es energía Menos emisión de dióxido de carbono Menos generación de dióxido de nitrógeno Nuevos sistemas de tratamiento en el escape El hidrógeno propicia la combustión de la gasolina Y mantiene limpia la cámara Posibles aplicaciones del motor dual fuel de hidrógeno y gasolina Con mezcla ultra pobre Vemos el motor Y ahora vamos a analizar cuatro posibles aplicaciones Con embrague o convertidor de par Caja de cambios y transmisión En este caso el motor se comporta como uno convencional Y los elementos de transmisión son también los tradicionales Se busca reducir consumo y contaminación Híbrido paralelo con transmisión Motor eléctrico y batería de propulsión Y posibilidad de carga en red El embrague o convertidor Caja de cambio y transmisión Pueden ser convencionales o bastante simplificados Depende del vehículo Se puede desplazar con el motor térmico Moviendo directamente las ruedas Con el eléctrico o con ambos La batería de propulsión Se recargan parcialmente retenciones y frenadas Y según vehículos Puede también disponer De enchufe para cargarlo en la red Entonces es un híbrido enchufable Híbrido serie con generador eléctrico Motor eléctrico Batería de propulsión Transmisión reducida y carga en red En este caso el motor térmico mueve un generador Nunca mueve directamente las ruedas Estas se desplazan por un motor eléctrico Alimentado por las baterías de propulsión Cuando la carga de estas baterías Cuando la carga de estas baterías no es suficiente Se pone en marcha el motor térmico Acción al generador Que produce electricidad Para alimentar al motor eléctrico Y si es posible Cargar las baterías Que son recargables en la red Vehículo eléctrico Con batería de propulsión Transmisión simplificada Carga en red Y autonomía extendida por motor dual fuel De hidrógeno Y mezcla pobre de gasolina Es un vehículo eléctrico El motor eléctrico mueve las ruedas Alimentado por las baterías de propulsión Para mantener o aportar una buena autonomía Se recargan en red Y parcialmente en retenciones y frenadas El concepto de autonomía extendida Quiere decir que dispone de un pequeño motor térmico Que se pone en marcha Cuando se descargan las baterías Para aportar cierta autonomía de recorrido En este caso con el motor térmico en marcha Produciendo electricidad para cargar las baterías Hasta llegar a un sitio Donde se pueden cargar eléctricamente las baterías Enchufándolas a la red Conceptualmente Es un híbrido serie En el que la autonomía eléctrica Es sensiblemente mayor A la térmica De las cuatro aplicaciones que hemos visto La tradicional No la veremos muy viable Quizá hay vídeo paralelo en algún caso Y las dos Que tienen más futuro Son híbrido serie Con generador eléctrico Y eléctrico con baterías Y autonomía extendida Ya veremos que nos depara el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!